La Fuerza Antidroga de Bolivia interviene en un campamento de elaboración de cocaína en la región de Beni, capaz de producir hasta 150 kilos diarios de esta sustancia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero. La capacidad de este laboratorio es, de acuerdo a la estimación que han hecho los técnicos, de producción de 150 kilogramos de cocaína por día. Es decir, 4.650 kilogramos por mes. El kilo de la droga de alta pureza está valuado en 7.000 dólares en mercados como el brasileño. Romero relató que el operativo se realizó el martes pasado tras la valoración de un informe de inteligencia de las fuerzas de seguridad y que en el momento de la acción policial se encontraron 25 kilos de clorhidrato de cocaína. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no detuvo a nadie en su intervención porque los narcotraficantes escucharon los motores de los helicópteros y se dieron a la fuga.